En febrero de 2023 se observaron lluvias puntuales sobre las regiones del noroeste, sur del Golfo de México y la península de Yucatán. Esto debido al paso de los frentes fríos del número 29 al 36, el desarrollo de las tormentas invernales de las 6 a la 8 y la interacción de canales de baja presión, así como la humedad proveniente del océano pacífico. Sin embargo, la presencia de un sistema de alta presión sobre el territorio nacional favoreció un ambiente cálido y seco en gran parte del país, por lo que febrero de 2023 se ubicó como el 13º febrero más seco en los registros, ocasionando un incremento de áreas con sequía. De acuerdo con el reporte del Monitor de Sequía de México, que elabora el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, al 28 de febrero de 2023 se observa que el 50.16% del territorio nacional tiene condiciones de sequía de moderada a extrema. En el análisis por regiones, se indica que el 32% de la superficie de los estados del noroeste y el pacífico norte registran sequía de moderada a severa. Mientras que, las entidades que conforman el norte de México tienen sequía de moderada a severa en el 64.5% de su extensión. El 91.4% de la superficie del noreste de la República Mexicana tiene sequía de moderada a extrema. La región centro-occidente del territorio nacional presenta sequía de moderada a extrema en el 81.9% de su superficie. La región centro-sur, que comprende los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, tiene 54.5% de sequía de moderada a extrema. En el 29.7% de los estados de la vertiente del Golfo de México, se observaron condiciones de sequía de moderada a severa. La región del Pacífico Sur muestra condiciones de sequía de moderada a severa en el 29.1% de su superficie. Para finalizar, el 7.2% del territorio de la península de Yucatán tiene condiciones anormalmente secas. Para conocer el panorama de la sequía en México, mantente pendiente de nuestro próximo informe a través de nuestro canal de YouTube SMN México o nuestra cuenta de Twitter, arroba con agua guión bajo clima.